Buenas tardes, mi nombre es Eira Alejandra Taborda Rodríguez, del grado 6-1. Hoy desde nuestro proyecto Pileo, proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad, traemos para ustedes una adaptación de fábula de Esopo, que lleva por título El león y el ratón. El león y el ratón Una vez, mientras el león dormía, un ratoncillo jugaba dando salto sobre él. Saltó tanto que el león se despertó, le puso encima la enorme garra y abrió la boca dispuesto a devorarlo. Perdóname, oh rey, exclamó el ratoncillo, suéltame y te prometo que no olvidaré el favor, quién sabe si podré devolvértelo algún día. Hizo reír tanto al león la idea de que un animalillo tan insignificante como el ratón pudiera servirle ayuda, que levantó la zarpa y lo dejó marchar. Poco tiempo después, el león cayó en una trampa. Los cazadores, que querían llevarse vivo al rey de los animales, lo ataron a un árbol mientras iban en busca de una jaula. En aquel momento, pasó por allí casualmente el ratón, viendo el apurado trance en que se hallaba su antiguo bienhecho. Se le acercó y con sus afilados dientecillos, cortó la cuerda que lo sujetaba y le salvó la vida al león. ¿Tenía razón o no? Dijo después el ratoncito. Moraleja, pequeños amigos pueden llegar a ser grandes amigos. Muchas gracias.